Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Maynor Torres de la Escuela de Formación de Instructores. En esta oportunidad vamos a aprender a realizar los procedimientos para importar y exportar datos en tablas de Microsoft Access. Para exportar datos hacia otra base de datos debemos realizar el siguiente procedimiento. Primero seleccionamos el objeto que queremos exportar, en este caso el objeto se llama empleados. Luego nos dirigimos a la ficha datos externos. En el grupo de botones exportar buscamos el botón que se llama Access. Hacemos clic sobre él. En la ventana de diálogo debemos escribir el nombre de la base de datos a la que queremos exportar el objeto. Si no lo sabemos podemos hacer clic en el botón examinar. Buscamos el nombre de la base de datos, la seleccionamos y hacemos clic en guardar. En la ventana de diálogo hacemos clic en aceptar. Aparece una nueva ventana de diálogo en donde debemos decidir cuál de las dos opciones es la que necesitamos. Si elegimos definición y datos estaremos exportando tanto la estructura de la tabla como los datos que están en ella. Si elegimos solo definición, entonces estaremos exportando únicamente la estructura de la tabla. En este ejemplo vamos a copiar tanto la estructura como los datos. Entonces seleccionamos definición y datos. Hacemos clic en aceptar. Acá nos dice el asistente que la exportación se ha hecho correctamente. Únicamente hacemos clic en cerrar. Para exportar datos hacia otro programa, por ejemplo el programa de Excel, el procedimiento es muy parecido. Repetimos entonces los pasos. Elegimos el objeto que queremos exportar. Nos dirigimos nuevamente a la ficha datos externos. Y en el grupo de botones exportar, buscamos el botón Excel. Excel. Hacemos clic sobre él. Y ahora en la ventana de diálogo, escribimos el nombre que tendrá el libro con los datos que queremos exportar. Hacemos clic en la casilla de verificación, exportar datos con formato y diseño. Hacemos clic en abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación. Hacemos clic en el botón aceptar. Se abrirá el programa de Excel, el cual nos mostrará un nuevo libro conteniendo los datos que hemos exportado. Para exportar datos en formato HTML, el procedimiento es muy parecido. Damos clic en el objeto que queremos exportar. Nos dirigimos a la ficha datos externos. En el grupo de botones exportar, buscamos el botón más. Hacemos clic sobre él. En la lista de opciones, buscamos la opción que dice documento HTML. Hacemos clic sobre él. En la ventana de diálogo, escribimos el nombre que tendrá la nueva página. Hacemos clic en exportar datos con formato y diseño. Activamos la casilla de verificación, abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación. Con esto, lo que haremos es de que se abrirá el navegador de internet predeterminado, mostrándonos los datos exportados. Hacemos clic en el botón aceptar. Nos aparece una nueva ventana de diálogo en la que únicamente tenemos que verificar que la opción codificación predeterminada esté seleccionada. Finalmente, hacemos clic en el botón de aceptar. Esperamos un momento mientras se realiza el proceso y se tendrá que abrir nuestro navegador de internet mostrándonos los datos que hemos exportado. Este proceso puede tardar algunos segundos. Acá se está abriendo el navegador y como podemos observar, aparece la tabla con los datos que hemos exportado. Para importar datos, el procedimiento que realizaremos es el siguiente. Primero vamos a importar datos de una base de datos distinta. Seleccionamos la ficha de datos externos y nos dirigimos al grupo importar y vincular. El objeto que queremos importar pertenece a otra base de datos de Access. Entonces, hacemos clic en el botón que dice Access. En la ventana de diálogo, escribimos el nombre de la base de datos que contiene el objeto que queremos importar. Si no lo sabemos, podemos dirigirnos al botón de examinar para buscarlo. Buscamos el nombre de la base de datos. La seleccionamos y hacemos clic en Abrir. Buscamos el botón Aceptar. Hacemos clic sobre él. En la ventana de diálogo que observamos, nos muestra que la base de datos tiene dos objetos de tipo tabla. En el ejemplo, nosotros queremos importar la tabla llamada Proveedores. Hacemos clic sobre esa tabla y luego hacemos clic en Aceptar. Hacemos clic en Cerrar para finalizar el proceso. En el panel de navegación, observamos que aparece un nuevo objeto que es el que hemos importado. Al dar doble clic sobre él, podemos observar que ya aparecen los datos que contenía. Para importar datos de un libro de Excel, el procedimiento es el siguiente. Nos dirigimos a la ficha Datos Externos y buscamos en el grupo Importar y Vincular el botón Excel. En la ventana de diálogo, podemos escribir el nombre del libro de Excel que vamos a importar. O si no, podemos hacer clic en Examinar para buscar el libro. Lo seleccionamos y lo abrimos. Hacemos clic en el botón de Aceptar. Como podemos observar, nos muestra una vista previa con el contenido del libro que vamos a importar de Excel. Hacemos clic en Finalizar. Hacemos clic en Cerrar. Y observamos que nos aparece el objeto con el contenido de los datos que hemos importado. Espero que este video haya sido de su beneficio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!